Qué increíble que no lo había visto bien ¿Cómo estás amigos, amigas de YouTube? Hoy día les quiero mostrar un videíto que hicimos el otro día en los almuerzos que hacemos en Palermo Todos los sábados, tipo 2 de la tarde, nos juntamos a almorzar y a conversar, a cotorrear de lo lindo, buena cháchara, abundan las risas Así que te invito un día para que vayas, esto es en Providencia, en Santiago Bueno, este es un extracto de lo que vivimos hace algunos sábados en Café Palermo Teatro Bar Ojalá que lo disfrutes, ¡a reír! Muchas disculpen que lo haya citado a esta hora Pero yo hace mucho tiempo que ya que no estoy saliendo por las noches Entonces yo ya no era noche, estoy acostándome Entonces por eso para mí era súper cómodo a la hora de almuerzo venir a mostrarles nuestro show Muchas gracias por venir, por estar acá Llegó a un lugar que era como una suerte de cantina Una suerte de cantina, tenebrosamente iluminada Con una temperatura dañina Todo iluminado y todo... Poca higiene No como acá, no como acá Pero en ese lugar, poca higiene Y había un tipo de muy mal aspecto De muy mal aspecto Un tipo de muy mal aspecto Y de semblante Horrible No estoy hablando de ti Es que él me mira como No, es porque tú estás adelante No estoy hablando de ti, estoy hablando del caballero del lado No, tampoco, tampoco De ninguno de ustedes Son seres maravillosos Era este tipo hórrido Un tipo horrendo Horrendo Me da saco, pensaba yo Era un tipo horrendo De muy mal vivir Semidesnudo ¿Te conté? Estaba semidesnudo Pero vestido hacia arriba y abajo semidesnudo Más hórrido aún Con un mal... No, no, no Esa parte no Esa parte se borra Eso no lo pongas Hasta la parte de hórrido Ahí quedó Y te vas con él Hórrido Corte Es que esto lo subimos a YouTube Después estoy editando en el mismo momento Con la cara de él Corte Así que eso pues amigos Yo traté de hacer el show temprano Para que no me diera sueño Pero esta hora es total de siesta para mí No, pero no te preocupes Estamos recién comenzando Este show Bueno Si nos acabaron los temas de conversación ¿Alguien del grupo acá se destacó en la universidad? ¿Alguien tiene además de un título un posgrado? Que nos quisiera contar ¿Quién? ¿Acá? ¿Sí quería? ¿José? ¿Andas por ahí? Cámara y video por favor No queremos ser invasivos Pero siempre es bueno Lo que pasa es que yo busco en los shows Resaltar lo positivo de las personas ¿Te has dado cuenta? Pongan atención acá un segundo ¿Te has dado cuenta que en los shows de humor En general en el humor Para hacer reír Siempre se recarca los aspectos negativos de la persona? Siempre Y en el humor no solo en Chile En el mundo entero ¿Qué están haciendo ese niño? Pongan atención con lo que estoy diciendo Es muy importante Siempre en el humor se recarca Lo negativo de las personas ¿Viste el festival de viña? Bueno, ejemplo mayor no hay ahí Recalcándose siempre lo negativo de las personas Y no tienen culpa a los humoristas Porque eso había sido siempre En la historia del humor Hasta ahora Porque yo dije Puedo Lograr dibujar una sonrisa En mis semejantes Pero rescatando las cosas positivas Y luminosas de las personas Querida ¿En qué área te has destacado? ¿Dónde está? Mirando a la cámara por favor amiga Amiga mirando a la cámara Por favor no se distraigan Por favor no se distraigan ¿Y eso hace cuánto fue? En octavo básico En octavo básico Ah ¿Y hubo diploma? Medalla Sí, sí Lo tengo colgado todavía ahí Ah, qué bonito Gracias El equipo que se retire por favor Y a alguien más que se haya destacado Tenemos una mejor compañera ¿Sí? Cámara por favor y video Vamos con nuestro amigo primero Y luego con nuestra amiga Sí, pues destaquemos las cosas positivas Luminosas de las personas No todo tiene que ser Ser sorna Burla Befa Ojo Y la de allá toma nomás Y es lo que está mirando ahí Querido Con mucho respeto por favor Con nuestro amigo Mirando a la cámara por favor ¿En qué área De la academia Se ha destacado joven, señor? Escuchemos Tu humor no me gusta para nada Él tiene un humor tan burdo El amigo de la camiseta de ahí Perdón, ¿qué lo diga? Se ríe de todo torcido Retomo ¿En qué área Tú no te metas? Hay alguien con ansiedad ahí Yo tengo mucha ansiedad también Si tú tienes ansiedad Mira, grábate comiendo Oh, yo el otro día me grabé comiendo Como un neandertal Sal de acá ¿En qué área Te ha destacado? En finanza Oh Bitcoin Bitcoin, man ¿En qué área te ha destacado? En finanza ¿Pero qué área de la finanza? Inversiones Oh Terminado el show ¿Me puedo sentar con ustedes? Pero propiedades Orientar a inversionistas Tú inviertes Cuéntame más Eres un muy buen mozo Además, disculpa que te lo diga Yo sé que ahora no se habla Del físico de las personas Pero Te encuentro una persona Súper íntegra ¿Estás en pareja? No Ah Cuéntame más ¿Qué inversiones? Inversiones financieras Ya, pero si eso lo dijiste Querido, estoy a punto De no creer lo que me estás diciendo Porque lo hice con una inseguridad Que no es de un tipo que invierte, ¿no? O a lo mejor Son así realmente Las personas que invierten Que Tan vulnerables Que te siento Inversiones financieras ¿De qué tipo? Acciones Fondos Ah Ratero ¿Pero trabaja en alguna institución? En particular ¿El que está al lado es tu socio? ¿Una cosa así? Algo así Ah Perfecto ¿Terminado el show? Me sumo a esa mesa Muchas gracias ¿Alguien más? Tenemos un mejor compañero Y alguien dudoso ¿Alguien más? ¿Quién se ha destacado? Ah, nuestra amiga de acá Allá nuestra amiga ¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió? ¿En qué área te has destacado? En deporte Fui primera nacional en esgrimo en sable Y tercera en espada Aplausos para nuestra amiga Aplausos para nuestra amiga Perfecto ¿Sigues practicando? No, porque me lesionó una brasileña Oh Brasileña malintencionada Sí Pinche brasileña Sí ¿Y no te has podido recuperar? ¿Pero qué fue? ¿Te perforaron algo? No, no, no Tengo el mal del coltenista Tendones inflamados de brazo derecho De codo a hombro Ah Y cura me caí Y me jodí el hombro Y me jodí el hombro Bueno, ahí no tuvo culpa la brasileña De la borrachera No tuvo la culpa la brasileña Pero bueno Ya suficiente hiciste en el deporte Igual lo otro fue un accidente Y curado no vale Gracias querida Que bien, ¿viste? ¿Se puede hacer humor rescatando lo positivo de las personas? ¿Hace cuánto lo tienes? ¿Sabes qué? Realmente este local es pet friendly Muy Lo tienes Muy bonito, fíjate ¿Cómo se llama? Jorge Jorge La mano ¿Eh? Es súper tierno Es súper tierno Y es fino, ¿ah? O al menos el papá O la mamá Sí Lo castraste Lo castraste, sí Maltrato animal Ah, ya Sí, yo no me destaqué en el área académica Ni menos en el deporte Y estoy lesionado igual del hombro que tú Pero sin Pero sin haber hecho esgrima Esgrima Hola amigo, yo también quiero interrumpir este video Para contarles que el otro día me invitaron a la ola del Molesport a surfear Yo nunca había surfeado ni nada Yo pocas veces he ido a la playa en realidad Así que conocí nuevo amigo Nueva experiencia Lo invito a ver el siguiente video de la ola en el Molesport Estamos acá en Molesport Es la ola Y que todavía no está funcionando Pero se supone que aquí va a haber agua Es la ola que yo veía siempre en la tele Y nunca Yo nunca he surfeado nada Nunca he tenido una tabla Ni para tirarme en la tabla Nada en el agua Y me invitaron a probar la ola Así que No sé qué vaya a pasar No, nunca he hecho esto Me puedo caer o puedo ser el mejor Y lo quiero descubrir Así que me voy a ir a cambiar de ropa Estamos acá con Jordan Que nos va a pasar toda la implementación Hay que ponerse una implementación especial Para subirse a casa, ¿cierto? Sí, darme tu traje de agua Para capear el frío Pero si querías venir con traje de baño ¿De cuánto puedes meter? No, pero con traje de agua Ya me cambié ropa Pero parece que el traje me queda chico Me va encima que el cuerpo completo Así que en cualquier momento voy a salir de aquí Me va a tener que ver Están todas ya tengo que bajar Me va encima Ya, estoy ready Lo que sí no veo es el agua Sé que no veo el agua Nosotros siempre partimos con Al menos un minuto teórico Donde enseñamos lo que son las caídas de emergencia No son porque vayas a salir volando Te vayas a lesionar Sino que es simplemente para evitar lesiones Porque acá es inevitable que uno se caiga Ya, en cualquier momento soy introductor de acá Y a ver las de todas Vámonos, super Voy bien Menos miedo Menos miedo Dale, mira, tirate aquí nomás Ahora viene ya lo difícil Quebrado dos litros de agua Olá Benaret Lo picado ¿Hay más que desirlo Mi Claro Mi Mi Lo voy a intentar de pie, sé que voy a durar 5 segundos, si duro 5 segundos lo logre. Venga, está todo invitado, muchas gracias, nos vemos. Te quiero pedir, en un voto de confianza, que anotes ese deseo, ese objetivo, esa meta para este año 2023 y en total confidencialidad, en total anonimato, la escribas y con mucha fe la deposites en la cajita de los deseos. José será el encargado de pasar por tu mesa y, como te digo, en total confidencialidad, te permitirá que tú introduzcas tu deseo, tu anhelo en la cajita. Y si se me permite, luego lo leeré en voz alta. Deseos o arrepentimientos. Color, esperanza. Me arrepiento de no ponerme la camiseta en la pega y no cuidar mi salud mental. ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona? A mejorar, entonces, este aspecto, porque vaya que es importante la salud mental. ¡La guapá! Amigo, les pido que no utilicemos esta instancia para mensajitos de este tipo. No lo voy a leer, pero es un mensaje que está invitando a que yo mantenga intimidad con alguno de los asistentes. Y no dice quién es más, encima. Solo dice, manda una directa, arroba finanzas punto com. Pero no es la forma, ¿ya? Quizás después del show se me pueden acercar y podemos tener una charla, pero no es la manera esta. No es la manera. Esto, guárdala por si acá igual. Perdónalo, majadero, pero para mí es súper importante esto. Para nosotros es súper importante esto. Que te suscribas a nuestro canal. Sí. Y apretar el botoncito de suscribir y activar la campanilla y ponerle like. Viste que con like y con suscripciones tiramos para arriba. Nunca te pido nada. Tú sabes que nunca te he pedido nada. Ahora te estoy pidiendo que le des like y que te suscribas. ¡Suscríbete! Vamos ahora a leer Los Deseos. Que los galgos sean libres. Sí, no a la carrera de perros galgos. Enseñar mucho. Deseo enseñar mucho. ¿Quién? ¿Hay una cámara? Cámara y video para ella, por favor. Querida, ¿qué deseas enseñar? Cuéntanos. Soy profesora de danza. Ah. A ver, segundo medio. Escuchemos a nuestra amiga. ¿En qué día de la danza? Cuéntanos un poco. Soy profe de flexibilidad. Ah. Justo de lo que carezco tanto. Y de pre-ballet y ballet infantil. A niñitos chiquitos. Ah, perfecto. No es un niño, pero se comporta como uno. Ah, ¿y dónde? ¿En alguna academia? Sí, estoy en varias academias de danza. En box de crossfit. Y también enseño talleres de la municipalidad. Perfecto, perfecto. Así va a ser. Así va a ser, querida. Unión familiar y llegar a las bodas de oro. ¿Quién? Les queda bastante todavía. Pero así va a ser. Y nos juntamos acá en 30 años más. 30 años más. ¿Qué edad tienen ustedes? 44. ¿Y cuánto tiempo llevan de pareja? 15. Las bodas de oro son 50. 15. 16, 17, 18, 19, 20. 35. ¿25? 25. No te metas si no sabes. Era mejor estar contando con el dedo, ¿viste? Y te reír y has dicho. O sea, nos juntaríamos en 35 años más. Se juntarían en 35 años más. No me 35 años más. Sí, yo tengo. Pero que no sepan. 84. Sí, al 84 años voy a estar acá. Ojalá. Ojalá que me pueda poner estos tacos todavía. Que me vaya bien en la universidad. Y que pongan un metro cerca. No me voy a ir a la cajita de los deseos. No es la cajita del MOP. No es la cajita del Ministerio de Obras Públicas. Pero vamos a ir a esa cartera a entregar esta petición. Pasar a cuarto medio con promedio sobre 6,5. ¿Quién? Estudiar, señor. Estudiar. No es una caja ridícula estar escribiendo tonteras. Estudia. Estudia. Mira, Deseos había sido mal escrito, ¿ah? Y fue luego corregido. ¡Oh! ¡Qué increíble que no lo había visto bien! ¿Qué dijo Tatita Bello? Tatita, Tatita. Es obvio que con el paso de los años uno va envejeciendo. Es parte de la vida. ¡Qué estupidez más grande! ¡Qué estupidez más grande! ¡Cámara, por favor! Para el desatino. Hoy vivimos en una sociedad que pareciera no querer envejecer. ¿Quién fue? Yo te digo, como toda persona de los que estamos acá, como todo ser vivo, como todo ser humano, nací, crecí, y hoy envejezco. Y hoy a mis 31 años te puedo decir que, claro, no soy la misma persona que conociste a otra hora. Felipe, aquí estoy con la persona. ¿Quién está ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Tu nombre? Jacqueline. Algo que nos quieras decir. No a mí, a todos los seres humanos que nos desarrollamos y envejecemos. Que no leíste mi papelito. Me encantan tus pantalones. ¿Dónde te lo compraste? ¡Oh! Esa parte de atrás. ¡No, no! No, la verdad que son... ¿Son de México también? No, no. Son de una... una boutique. ¿Una boutique? No, de una boutique. Leila Boutique. Leila. Leila Boutique. En Instagram. Arroba Leila Boutique. Fabulosos. Muchas gracias, querido. Mira, cambió de tema y ya no hablamos de lo otro. Juntar la mayor cantidad de plata. No todo puede ser trabajo. Poder viajar bailando y que crezca mi emprendimiento. ¿Quién? ¿Qué emprendimiento de qué será? Querida, si nos pudieses contar. Permiso. José, desarrolla tú la entrevista, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Trinidad. Trinidad. ¿Cuál es el emprendimiento? A nosotros, mira, esto lo ven mucho en YouTube y quizás pueden ver tu emprendimiento y seguir. ¿De qué se trata? De danza contemporánea. ¿De qué? Danza contemporánea. Querida, ¿dónde te gustaría tener esta academia? Disculpa, me duele un poco el metatarso. Ley la confección y se dice. ¿Dónde van a tener esta academia? Me gustaría participar. Es acá cerca. Es Marín. ¿Marín? Sí. Miren, mi agenda, tengo una dirección en esa calle. Marín, ¿cero cuánto? Tres, cuatro, nueve. Parece que he ido a la academia sin saberlo. Que les vaya muy bien y podríamos inscribirnos, fíjate. Bienvenido. A las ocho de la mañana. No voy a ir. No vine al universitario a estar yendo a la academia. Muchas gracias. Un aplauso para José también. Los quiero mucho. Gracias por haberme hecho a mí partícipe de este almuerzo, por habernos permitido compartir con ustedes. Muchas gracias. Y muy buenas tardes. Nos veremos. Nos veremos en alguna ocasión. Chao, gracias. Y si alguien se quiere tomar alguna fotito, aquí vamos a estar junto a José. Amigos y amigas, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Un gusto trabajar para ustedes. Y muchas gracias a todos los que fueron ese día. Que nos reímos harto. Entre todos hacemos el show. Con los testimonios, ¿viste? Abundan las risas en esos almuerzos en Palermo. Nos vemos en otra ocasión. Nosotros estamos subiendo videos tres veces a la semana, así que siempre hay novedades. Siempre queremos sorprenderte. ¿Ya? Nos vemos. Se te quiere por acá. Chao. 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 Chao.